... Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Puedo ayudarse, señor? Eso espero. Me llamo Scott Selvig, soy detective privado. Señor, estoy investigando el caso del asesino del origami. Me gustaría hacerte algunas preguntas. Mi hijo está muerto, señor Selvig. No tengo nada más que decir. El asesino ha secuestrado a otra víctima. Un niño de 10 años. Como tu hijo, Ressa. Tengo cuatro días antes de que encontremos su cuerpo en un descampado deshabitado. Nadie hizo nada para salvar a mi hijo. Ahora, si no le importa, muévase, señor. Tal vez sepas algo que ayuda a salvar las vidas de otras personas. No fui capaz de salvar la vida de mi hijo. No veo cómo podría salvar las vidas de otros. ¿Tienes inhaladores? No me quedan. Y así al menos no me iré con las manos vacías. Al fondo de la tienda, a la derecha. Gracias. Lástima que no haya querido hablar. Es posible que supiera algo. Maldita asma. Es imposible respirar cuando llueve. Buenas noches, señor. Busca algo en particular. Dame todo lo que tengas. Y no intentes nada. Abre la caja, imbécil. Pon el dinero ahí. La pistola. La he dejado en el coche. Tengo que pensar. ¿Vas a abrir la caja o qué? Aún no me ha visto. Todavía tendré no aportar la vida. Lo mejor será no moverse. Si intento algo, el chico podría asustarse. ¿Qué has dicho? Estás como un puño tan cerro. No lo pillas, ¿verdad? Te voy a meter una bala entre los ojos si no haces lo que te digo. ¡Ya! Usted no va a robarme la caja, señor. Ese dinero es... Le pido que se mata antes de que sea demasiado tarde. Maldito idiota. ¡Abre la caja! ¡No hagas que te mate! No, señor. Niñato, no me dejas el héroe. Un millón de gracias, señor. No sé lo que habría pasado si no hubiese estado usted aquí. Bueno, al menos no vine para nada. Buenas noches. Cuando mi hijo, reza, desapareció, recibí una carta con el ticket de una consigna. En la consigna encontré esta caja. No entiendo lo que significa, pero... creo que se trata de una especie de mensaje del hombre que se llevó a mi hijo. ¿Puedo? Por favor, llévese esta caja si le sirve de algo. A mí no me ayudó a salvar a Reza. Pero, tal vez le ayude a encontrar al otro niño. Señor Celtic, empezaba a creer que no encontraría nada bueno en este... pero ahora veo que me quita. a그램. A Thanos. A Thanos. すargan esto. Seions interesante.